Atiende el Gobierno del Estado de México afectaciones por lluvias. Más de 400 elementos de distintas dependencias del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, participaron en las labores de desalojo del agua, traslado de pacientes, limpieza y desinfección del inmueble, así como la evaluación para cuantificar los daños por las afectaciones al Hospital General de Atizapán de Zaragoza, Dr. Salvador González Cerrejón, a consecuencia de la lluvia registrada este lunes 5 de julio. Con las instrucciones del Gobernador Alfredo del Mazo Maza y del Secretario General de Gobierno, Ernesto Némer Álvarez, de salvaguardar en todo momento la vida e integridad de pacientes y personal del hospital, desde la noche de lunes, efectivos de la Comisión del Agua del Estado de México y la Coordinación General de Protección Civil, trabajaron para retirar el agua del inmueble. Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal Cruz Roja, Secretaría de Seguridad y Servicios de Urgencias Médicas del Estado de México, apoyaron el traslado de 67 pacientes a distintos nosocomios de la zona. Reportó para Atizbos Editores, Alejandro García.